Eh, y hola amigos, soy ShenMaster con un nuevo vídeo, si hay un nuevo canal, bienvenidos, no también, ahora mismo estaréis viendo un fondo negro, vale, he pensado grabar este vídeo con webcam, pero no encuentro, o sea, he pensado grabar esto, pero no encuentro la webcam, vale, no tengo mucho tiempo para grabar el vídeo después de estos días, porque este domingo me voy a ir a la Madrid Games Week, y no tengo mucho tiempo, vale, así que he decidido grabarlo ya, lo voy a empezar a grabar ya, estáis viendo ahora mismo un fondo negro, pero bueno, os explico, hace unos días, vale, se me ocurrió buscar en Google, pero Google escrito, bueno, tenéis la pantalla GU con tilde, GWL, lo habréis puesto en la pantalla, y bueno, pues, en vez de la Wikipedia, me salí a la Wikipedia, y dije, bueno, vamos a mirar, Eh, os iré poniendo las imágenes, no os preocupéis, pero yo lo tengo ahora mismo aquí, y lo voy a ir leyendo, y os iré poniendo las imágenes para que lo podáis leer vosotros también, también os dejaré el enlace, o valgo los también, eh, que viva la redundancia, bueno, os dejaré un enlace en la descripción a la página, vale, es, eh, te quedas realmente diciendo algo, ¿por qué? O sea, ¿quién, a quién hace esto? Bueno, vamos a verlo, ¿vale? Os lo leo, Google, también es conocido como Google, 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 o inclusive Google, aunque esta derivación solo es propia de desechos de la sociedad como los canis, ahí falta una D, o sea, un D, pero vale, esas preposiciones, señoritos, compañía que junto con Sun Microsystems compite contra Hayscorp para dominar el mundo, ya vemos que interesantes conclusiones nos salgan, eh, mediante su ultra famoso buscador de todo y más lográndolo en el año 2014, tras la primera guerra de Internet, además, también cuentan con más de 13 millones de trabajadores encargados de stalkear todas sus búsquedas, con el objetivo de certificar, de satisfacer su morbo, ya veis, chicos, que esto, tiene su, hay, su tirieta, eh, su buscador busca de todo y encuentra hasta lo que no buscas, cuando te puede sugerir que compres un libro, en vez de buscar cosas gratis que puedes pegar en tu tarea, ya sabéis que Google no tiene sentido muchas veces si te busca lo que le da la gana, pero vale, también te puede direccionar a páginas completamente llenas de basura y que ni siquiera contienen los términos que buscas, es tan potente que Wally y Nemo ya no están perdidos y que Bin Laden se tiene hasta la foto de su culo pelado con los satélites, ya te googleé, googleé, esto es mucho de coña, vale, no quiero que nadie se lo tome a mal, esto está escrito en broma, vale, no quiero que nadie se lo tome en serio, porque no es en serio, vale, si hay cosas que son verdad, pero esto es una forma de humor, vale, así que que nadie se enfade, por favor, bueno, Dice, su buscador de imágenes es conocido como la única página porno gratuita del mundo, siempre y cuando no hagas que quique las fotos para ampliarlas, sin comentarios, además, Google se especializa para ofrecer a la gente cosas imposibles, como 6.000 gigas de correo por la cara, ideal para DoomsWareth, o la posibilidad de buscar cualquier vídeo porno en cualquiera de tus 300 carpetas ocultas en un par de segundos con el Google Desktop, Ya sabéis, chicos, si habéis perdido algo, no tiene por qué ser porno, pero habéis perdido un archivo o algo, ya sabéis con qué buscarlo. Se dice que Google se creó en un viejo 286 con el lote de notas y el basic, pero como iba más lento con un desfile de cojos, lo pasaron a hacer menos menos, y listo. Actualmente usa Python, serviente de toda la vida. Bueno, sigamos. En actualidad, Google Inc. tiene buscadores y herramientas para todo, incluido un autorrespondedor de exámenes para hojas con puerto USB, llamado Google Toolbar. Ya sabéis, sin necesitarles puestas de exámenes, ahí tenéis. Google, ahora mismo, el rey de Internet, ha conseguido dominar todo el mundo virtual, y ahora está a punto de hacerlo como el real, o sea, con el real. Gracias a su Google Earth, es capaz de localizarnos en un segundo, y solo es cuestión de tiempo que tome conciencia de sí mismo y emplee esta herramienta que tan fascinante nos parece ahora para localizarnos y matarnos a todos. Teneroso, ¿verdad? Muy, 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 muy teneroso, sí. Luego, antes de seguir bajando, ¿vale? Porque esto ya pasaríamos a otro punto. Os voy a leer una cosa que viene a la derecha, que lo estáis leyendo, os lo pondré también en grande, ¿vale? ¿Qué es? A ver. De la serie Empresas Malignas, Google, perteneciente al grupo comunistas, nazis, narcosatánicos, liberales de la eterna... ¿Qué es esto? Se dedica a espionaje, espionaje internacional y búsqueda de porno y guare. Creo que se lleva más cosas, pero vale, ven, sigamos. País de origen, las tiendas de la muerte, se la están sentando a Darth Vader. Año de fundación, tarasgras borregista. Superpresidente, el pato Donald. Nivel de maldad, de los a viernes, de 8 a 17 horas. Empresas absurdas, YouTube, Paramonio, Motorola y otras. Mi móvil es Motorola, así que creo que estoy siendo controlado, pero bueno, sigamos. Me estarán escuchando lo mismo. Número de empleados, rima con congelados y son bastante malvados. Toma, paredado. Rima también. Atentados contra monedad. Poned dominar el mundo y tened suerte. Descubríais sus planes secretos. Vale. Os aconsejo hacerlo, ¿vale? Os aconsejo meteros en la barra de búsqueda de Google, o sea, en la página de Google y poned dominar el mundo y le dais a voy a tener suerte. Es bastante interesante lo que sale, ¿vale? Bueno, ya estamos de vuelta. Mi madre ha venido a tocar las narices. ¡Cómo no! ¿En qué vídeo no lo hacen? Padres. Bueno. ¿Dónde estaban? Eso. Se aconseja trabajar aquí por el Papa Benedicto XVI. No tiene sentido de más. XVI se escribe con números romanos de toda la vida. Pero comenta el boicón, se considera suicidio. Cantidad de enuncias ninguna, o al menos eso dicen ellos. Site web, página oficial de Google. Bueno. Continuemos con las herramientas de Google. Google nos controla. A ver. Capichurita de pantalla. Perfecto. Seguimos. Búsqueda de Google. La web. Busca hasta debajo del felpudo de la vecina del quinto. Luego sus armarios cajones debajo de sus sobacos y hasta en su cuenta naranja de... No tiene sentido. Hasta en su cuenta naranja de ING Direct. Pero puede ser que no encuentre nada. Por una madre que te encuentra más cosas. No me jodas. Mi madre encuentra más que Google. ¿Cómo se puede buscar? Se rumoreaba que Google iba a poner un tece botón que ponía. A que voy yo lo encuentro. Y eran unas cuantas madres metidas en un solo ordenador que buscaban y en menos de un segundo ya lo han encontrado todo. O sea, pero nunca lo ganaron a poner. Es una pérdida de dinero para ellos porque no salían anuncios. Te lo encontraban de inmediato y en muy poco tiempo. Bueno. Sigamos. Voy a tener suerte. El desencriptado de sus códigos de espelarca internacional. Este botoncito contiene un poder inimaginable. Ya casi todo el mundo lo ignora. Pero revela los grandes misterios del meta-iniverso. Se pueden buscar cosas como dominar el mundo, miserable mentiroso, ladrones, cabrón mentiroso, facha, rojos de mierda, etc. Proba, probad. Eso. Proba. Yo también lo voy a probar después que solo he probado dominar el mundo. Luego voy a probar también a rotarse. Y si es algo interesante también lo saco aquí en el vídeo. Sigamos. Imágenes Google. Si no te llevo en los vídeos porno también podrás bajarte fotos pornos y fotos de David Hasefrox. Hasefrox. O Hasefrox. ¿Cómo se pronuncia? Me da igual. Grupos de Google. Muy usados por gitanos, fachas y rojos. Flighters, navajeros y bandas de tráfico de drogas para organizarse con mayor facilidad. No. O sea. No, no. La verdad, nadie usa grupos de Google. Directorio Google. Como cuando tu madre se te metía en la habitación y le dejaba todo hecho un cripto. Pero con la web. Lo mismo es que no tiene sentido. Pero encima es verdad a la mayoría. Pero si ya sabéis que esto de esto, por ejemplo, de grupo de Google muy usado por gitana, no fachas. Esto es humor. Como diría a un youtuber que seguro que muchos conoceréis. Hashtag el humor. Sigamos. Noticias Google. Noticias Google. Se den cuenta que te la inco... No me había dado cuenta a mi madre que lo leí. No me había dado cuenta de lo que ponía realmente a mi madre. Qué malo. Sacar sus noticias de esta web, ya que sus redactores se lo pasan fumando porros y haciendo botellones en vez de trabajar. Fuente Antena 3. Vale. Videos Google es la mejor manera de bajar. Pero podéis dejar de... No sé, me da la nariz que el que hizo esta página o el que editó esto era un pequeño perturbado que solo buscaba porno en Google, ¿no? Me da la impresión. A vosotros no. Frugel, si quieres comparte unos consoladores o unos chorizos, pasate por... ¿Veis lo que os digo? De esto lo he hecho un perturbado. Pervertido ahí, que estaba ahí... Tengo que escribir algo pervertido y escribo esto. Filtro Safe Church. Filtro Safe Church. Qué inglés, por Dios. Me tengo que ir a Londres a grabar. A tomar mi té de las 5 o'clock. Dejámoslo. Desactívalo en Preferencias para poder buscar. Yo, a ver, yo Google lo uso para ir a cuánto cabrón, para ir a YouTube y para ver Gmail. No lo uso para más. Google Translator. Traductor de Google. Con más fallos que yo hablando en catalán. Novedad. Ahora en la parte de abajo hay un icono con el micrófono para que hables. Nota. Si dices Google es una mierda, te salen un montón de almohadillas. Comprobado. ¿En serio? Vamos a comprobarlo. Voy a ir al traductor de Google. Vale, ahora mismo estaréis viendo con la imagen en directo. Bueno, en directo. Tengo millas. Que lo estoy haciendo ahora mismo, vale. A ver si es verdad. Comprobémoslo. Google es una mierda. No, 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 no. Borra, borra, borra. Google es una mierda. ¿Eh? ¿Qué dice? Vamos a ver si es un momento esto. Google es una mierda. ¿Por qué está puesto en inglés y yo lo puse en español hace un momento? A ver. Google es una mierda. Mentira. Era eso lo que decía, ¿no? Timadores. Bueno, volvamos a lo que estaba haciendo antes. Un cordecito y ahora mismo vuelvo. Y vale, ya estoy de vuelta. Nos han timado, lo sabéis, ¿no? Ya lo he intentado, nos han timado. O sea, no, no, no. Si dicen que poner eso en el traductor de Google... No, o sea, bueno. Dejémoslo. ¿Dónde estaba? A ver. Google Earth. Usado ingenuamente por los usuarios para ver sus caras desde arriba. O para espiar con su supersatélite espía de ultimísima generación. ¿Vale? Porno Google. Censurado. X y... Vale. Uno. Parida. No entiendo el sentido. O sea, tiene un enlace, pero no te lleva a ninguna página. O sea, si le doy a abrir enlace a una pestaña nueva, pone que es la página web. Pone googleloco.com.ar, pero esta página web no está disponible. Así que... Pues nada. Google Plus Plus. Red social que abelgará a todos los usuarios luego del ataque de anónimos a Facebook. Y de Google Chrome. Algo bueno y que dispara un cañonazo más en honor a Netscape contra Microsoft. Es el nuevo navegador de Google. Vemos. La verdadera historia de Google. Google. Tras la guerra de Taiwán, el fugitivo patocional... Ya veis que empieza a perder sentido nada más empezar. Empieza nada más empezar. Bien. Tras la guerra de Taiwán, el fugitivo pato Donald se estableció en un remoto lugar súper secreto llamado el Valle de la Silicona. A saber por qué tenía ese nombre. Para conspirar con y o... Contrató a las grandes potencias, tanto de superhéroes como de supervillanos. Y sobre todo, vengarse del maldado Christopher Lambert, quien lo había engañado. Allí, secretamente, reclutó para su causa a los mejores expertos de espionaje. El inspector Gadget, el superagente 86, el inspector Clousell y el teniente Colombo. Se cruzaron a dos flikis universitarios, a los que encerraron un garaje para diseñar el potente motor Google. Y el superláser de la estrella de la muerte, que aún es la fase de construcción, ya que se encuentra en la jurisdicción del Gallar Zone. Bien. Lógico. Las primeras pruebas de Google se realizaron a nivel vecinal, espiando a la vecina de enfrente, priateando el ono del imbécil de Quinto, etc. Luego pasó a nivel del barrio, municipal, interponencial y actualmente internacional, desplegando toda una red de satélites marca Zendado que espían por todo el globo para el uso de Google Earth y Google Maps. En estos momentos, el pato de una y los suyos tienen total y absoluto control sobre el planeta, pero Google no se quedará ahí. Recientes informes indican un plan de conquista galáctica. Por el momento, sospechamos que su auténtico fin es la dominación del meta-universo. Pues no solo no ha salido YouTube, sino también la NASA, la ESA, la OGE, los Boyescaos, la USA, URSS, que ya no existe, pero bueno, la policía, bomberos o corriestas, la Cruz Roja, la ITT y la Olimpiada de México. ¡Ah, qué bien! O sea, lo demás vale porque son... La Olimpiada de México no tiene sentido. Dejémoslo. Nada en esta página tiene sentido. ¿Para qué le busco sentido a algo si no tiene sentido? Se sabe que también trabajan para Google en tareas administrativas, mantenimiento, solidaridad y limpieza, Hong Kong Fui, Black Tepes, los Gremlins, los Snorkels, Big Man, Pilaf y Anatoly Karpov. O Karpov, no sé cómo se dice. Bueno. Ya veis, chicos, que esto no tiene sentido, pero bueno, sigamos. Cosas que no debes hacer con Google. Escribir términos sobre organismos secretos. Es normal que entre paja y paja los pajilleros busquen términos como CIA o FBI en Google, cosa que puede llevarles a que sean su próximo blanco. Esto no es malo, si no fuese porque en el ordenador de una persona que se toca mucho hay demasiada información demasiado sensible. Vale. Escribir términos sobre organismos secretos. Mola mucho escribir cosas como masonería, pero no es divertido ver como unos coches negros de los que salen numerarios aparcanse en tu casa y 10 minutos después te marcan la nada con una pértiga de hierro rojo vivo. Pero, no... No tiene sentido. Escribir términos... Tiene más sentido que la novela de comedia que estoy escribiendo, en serio. Y tiene poco sentido, en serio. Les hablaré un día de ella. Escribir términos sobre hacking. Si eres un poco... Lamer. Bien. Tal vez se te ocurra buscar hacks o... Hacks. H4XOR. Hacksor, vamos a poner. Troyano o Parafilia. Seguro que a muchos otros que conocerás por esos medios les encanta buscar eso mismo dentro del ordenador. Sin tu consentimiento, por supuesto. Son hackers. Después de todo. Escribir términos sobre parapsicología. Aunque sigas el programa Iker Jiménez, es improbable que desees a través de lunáticos y verdaderos alienígenas confíen en la exploración anal. Locarse con Google Images. Google Images. Maldito degenerado. Pero si eres tú el que está hablando de eso. Vale. Sigamos más para abajo. O bien, pues eso que acabamos de ver. Y continuamos leyendo. Escribir Google en Google. Podrías hacer que Internet se genere un vórtice cataclísmico y la transferencia de información crearía un colapso que acabaría con el universo. Y también que los ingenieros de Hacker, Cops e IBM. IBM. Esta la he hecho en español por narices, por narices, tocando las pelotas. IBM. Ay, Dios. Luego están peleándose por preferencias y deseos de vivir puentes y por cosas que a nadie puede interesar. Más info de Chrome. Bueno. Oración a San Google. Esto es genial. Padre Google que estás en la red. Googleificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus... Venga a nosotros tu... Venga a nosotros tu spider. Hágase tu voluntad. Aquí en la PC como en toda la Internet. Bendito tú seas entre todos los buscadores. Y bendito es el fruto de tu PR Googlero. No nos dejes de indexar. Y líbranos de todo ese spam por los sitios de los sitios. Amén. De repente sale ahí una luz del cielo atravesando mi techo y aparece ahí Google escrito en el techo, ¿sabes? Y de repente desaparezco y me pongo a predicar Google ahí, tipo... Los sitios dijo, venga, llamo a la puerta y es algo... Venga a hablaros del dios Google. Sería raro, ¿no? Bueno, sigamos. Todas esas páginas raras, así que tampoco... Vale, ahora mismo estoy viendo una imagen a la derecha que pone Google es estúpido. Y pone Google quizás quiso decir, no, tú eres estúpido. Vale. Enemigos. Hase Corp. Yahoo. YouTube. No, ese está tachado porque está anexado ya. Apple. Facebook. Todas las páginas de internet que no lo adoren. Uno de cada dos, de cada cinco, de cada trescientas personas que pertenecen al 20% del 40% de la población que ya tuvo hijos o que todavía no los tiene pero juega al Game Stadium. Una hoja en un pajar. Los drenanos. Pericles. La renfe. Por eso llegan tarde, porque va a hacer el contrario Google. Me acabo de ver una imagen muy rara. Luego la pondré así, la pondré así en toda la cara, ¿sabéis? El Vaticano. Gepetto. México. Ares. Nietzsche. El presidente Chávez. Anexado. Muchos creen que murió de cáncer. La realidad fue uno de los sicarios de Google. ¡Uy, lo que ha dicho! ¡Uy, lo que ha dicho! El monstruo punky comigalletas. José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta la vista punto com. Aliados. A ver, a ver, a ver, a ver con quién se alia Google. Aliados. Googleé. Google Ads. Traductor Google. Firefox. Petardas. No sé por qué me ha puesto que eso es una página porno. Vamos a comprobarlo. Frikipedia.es. Petarada. Sí. Sí, es una página porno. Por el nombre. Yahoo. Orkut. La Frikipedia. El reino de Hyrule. Esto le gustará a mi amigo Mario. Por lo que se encuentra entre fuerzas y sus logos estúpidos, conmemorativos. Vale. El sobrino del primo de la abuela del bueno de la peli. Eh, 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 eh. Perdona. El sobrino del primo de la abuela del bueno de la peli. Vale. Poringa. La siguiente sí seguro es de porno. La de Poringa solamente también. YouTube. Messenger. ¿Se llama Messenger? No sé. Anonymous. Bueno, no sé si sé lo que es. Messenger yo creo que va a ser Messenger, ¿no? No sé. Aliados no confirmados. A ver. Eh, os digo. Antes de seguir, ¿vale? Eh... Esta semana no y la siguiente tampoco. No, esta semana. Es decir, que solamente lo veréis la semana siguiente a la que os estoy grabando. Tocando la Itán y tengo un poco de tiempo y eso. Eh, pues la semana que estéis viendo esto seguramente la siguiente intentaré, no lo aseguro, subir un vídeo recomendando unos animes, ¿vale? Porque ya he visto un... Y no suelo ver muchos animes. Al igual que no suelo jugar muchos juegos diferentes. Bueno, los juegos son más por el dinero. Pero los animes, porque si no me los recomiendan realmente no. No sé de esos que vamos a ver. A ver qué animes nos vamos a ver. No. Nos tienen que recomendar muchas veces. Ya sea por un vídeo de YouTube, por un amigo, por mi amiga... Una amiga, ¿vale? Déjame verlo. Una amiga, no voy a decir su nombre por si luego se enfuaban. Solo diré que me tira móviles a la cabeza. Nokia sabe. Tiene un Nokia y como me tira la cabeza me va a reventar la... Me va a hacer... ¡Plaaah! Y me explotará el cráneo. Ella ya sabrá quién es. Y si alguien la conoce también sabrá quién es. Pues así con todo. Pero bueno. Me encantan los animes. Es buenísima dibujando. Y vale, ya estoy de vuelta. Pues... Dibuja genial. Os tengo que enseñar sus dibujos alguna vez. Sus dibujos y los míos. Sí, yo dibujo. Si buscáis en Master en Google Imágenes... Salen algunos de mis dibujos que colguen en un blog que tenía antes. El cual no uso, pero bueno. Puedo dejar así aliados no confirmados. Se me va la cabeza mucho. Los Teletubbies. Barney y sus amigos. Discovery Kids. ¡Pikachu! Bueno. Buzz. Los Cebollines en Salmuera. Dos de cada tres de cada diez del 15,42%. Del 34,76%. Del 1,023,4%. Alrededor de 2 millones de la población de Uganda. Vale. Super Mario Bros. Harry Potter. El bananero. ¡El bananero! ¡Viene el bananero! A final sus manos. Déjamelo. No he dicho nada. La globalización. Eso seguro. El tío del vecino... No voy a hacer comentarios, ¿vale? No voy a hacer comentarios sobre eso. No. Paso. El tío del vecino del amigo del gato del wombat de mi hija que es hija primogénita del hijo no reconocido del pato Donald. Podéis ver en los comentarios quién es el tío respecto al pato Donald. El doctor Foyver. IP anónima. Peña Nieto. Fulanito de tal. Hernán Cortés. Google Earth. Google y Google Earth. Dominación Mundial. Todos sabemos que Google está en proceso de dominación mundial y que ya tiene instalaciones en Marte y la Atlántida, donde tiene esquimales trabajando a salario mínimo. Vale. Pues bien, en una aburrida clase de informática, descubrí a partir del nombre Google Earth muchísimas cosas útiles para sobrevivir al temible Google. Acrónimos de Google Earth. Fijémonos en estos interesantes acrónimos. Uno. Google. Dos. Go. Ogle. Tres. Go. Lego. Impresionante, ¿verdad? Animan a Lego a dominar el mundo junto a ellos. Pues esto no es todo. Uno. Google Earth. Google. Earth. Dice corazón, pero no nos fijamos en eso. He got al core. ¿Eh? A ver. He. God. A ver. Pero, ¿no es eso un poco rebuscado? Un poco mucho. Algo más impresionante. ¿Hay un claro mensaje? Sí, sobre todo, claro. ¿Sabes? En el cual avisan de que han capturado a Al Gore. ¿Por qué este señor? Pronto la respuesta. Vale, fe. Nota un pequeño corte sin importancia. Bueno, de verdad. Sigamos. Al Gore. Al Gore ha luchado contra el calentamiento global y Google quiere inundar el planeta mediante emisiones de CO2. ¿Cómo sabemos eso? El icono de Google Earth es este que tenemos a nuestra derecha. No sale ninguna imagen, vale. A la derecha sí que nada. Pondré una imagen de Google Earth y ya está. Una persona normal vivía la tierra y agua, pero yo no. Yo veo toda la tierra inundada y la mano del rey Tritón, verdadero líder de Google. Ah no, el pato Donald era el presidente. Agarrando la esfera azul. Como algunos sabemos, se ha descubierto la antigua mediante Google Earth, pero Google desmintió la noticia. En realidad es a su base secreta y ahí tienen atrapado a Al Gore. Vale. ¿Por qué todo es tan raro? Iba a decir que por qué todo es tan raro, pero me acabo de ver un anime que se llama No Come. Y eso, sí, es raro. Eso no lo voy a recomendar la semana que viene. Resumen para tontos. Así que podemos concluir que Google anima a Lego a dominar el mundo junto a ellos, que han capturado a Al Gore en la Atlántida y que el rey Tritón, líder de Google, quiere inundar la tierra para ser el amo y señor de todo. Señores, tenemos que salvar a Al Gore y evitarle la inundación del planeta. En la celesternos página oficial de Google. Para los que van por saco preguntando tonterías. Un miedo de Google y nunca mejor dicho. ¿Por qué ser jalejo tan importancia? Vale. Bien, Google es su página de amarillas. Bueno. ¡Oh! Voy a ver los dos últimos. ¡Oh! A ver si me deja... ¡Oh! ¡Oh! Voy a sacar una foto a esto. La voy a poner. Vale, chicos, ya sabéis. Si queréis buscarme, buscadme mi propio buscador. ¡Qué chulo, tío! Bueno, pues esto ha sido todo. Voy a hacer un poco de spam, ¿vale? Simplemente porque busco hola en Google. Y me sale esto. Y haré zoom. Para los que no lo hayan visto todavía. Y hace como una especie de zoom. Poco a poco. A ver, para que notéis ahí el... ¡Tan, tan, tan! Negros. Alucard, tío. ¡Te hemos pillado! Bueno, esto han sido todo. Hasta luego. ¡Adiós!